Está lloviendo, creo que ya va a empezar. Se reunieron para que seleccionen la ruta. Ahí está el señor alcalde. Acá está su carro del señor alcalde. Ahí están listando. Vamos a ver qué pasará. No sé si escuchan. Mira, mira, mira. Van a seguir, creo, todos al carro del señor alcalde. Acá están los carros. Son un montón de ochos acá, creo, donde vivo. Conocemos como zapitos. Ahí están los carros. Yo le voy por este carrito. Creo que va a ganar. Mira, está todo panchero. También está presente la policía por si ocurre cualquier accidente. Como este carro que ya valió. Ya valió verga ese carro. Ah, mira, acá hay un sapito. Bueno, yo me voy acercando porque estoy muy lejos. Ahí está. Huele a oxidado. Huele a oxidado. Ahí está. No son carros así nuevecitos que solemos ver en la televisión. Son simples carros viejos que ya lo utilizan para carrera. Conoce. Bueno, son muy buenas. Esto en la combi. Acá otro carrito de carrera. Creo que eso es todo. Bueno, amigos. Chao, se cuidan. ¡Gracias!